Queridos contraescuchas, después de tres días convaleciente, es decir, metido en la cama, que es a lo que he estado dedicado desde que grabé el último vídeo en el que os informaba que había dado positivo en coronavirus, pues ya estoy prácticamente recuperado, pero no del todo. Me falta algo de voz, como podéis notar, le falta fuerza a la voz, me cuesta de hecho un poco proyectarla para que se me escuche bien, y esa es la razón por la cual mañana, bueno, hasta mañana, no volveré con la Contra. La Contra me requiere proyectar mucho la voz durante mucho tiempo, y además tocaba Contrahistoria, que es un programa muy largo. Así que lo voy a dejar ya a la Contrahistoria para la semana próxima, porque hoy no tenía yo muy claro que fuese capaz de grabar durante más de una hora, y estoy solo, no tengo a Alberto Garín, que tampoco podría venir, teniendo en cuenta que todavía estoy... No me he hecho otro test, porque no he bajado a la calle a por él, pero estoy convencido que si lo hiciese, daría positivo. Vamos, al 100%. No sé cuántos días tardará esto en quitarse, pero yo calculo que como mínimo 4 o 5 días más. Así que nada, me he puesto esta mañana, me he levantado ya un pletónico de fuerzas en comparación con que estaba otros días. Ha sido 3 días, no diré horrorosos, porque esta enfermedad es como una especie de gripe, algo parecido a una gripe un poco extraña, eso sí, extraña en tanto en cuanto, no sé cómo le dará a otras personas. A mí básicamente ha consistido en un cansancio extremo. Me dolía todo. El día que os grabé este vídeo, estaba destrozado. Me dolían todos los músculos del cuerpo como si me hubieran dado una paliza. Igual, más o menos, como si me hubieran estado sacudiendo, así durante varias horas. Después de grabar aquel vídeo, ya me metí en la cama y apenas he salido de él, salvo para ir a la cocina, que está muy cerca, y poco más. He estado, eso sí, viendo algunas películas. He visto, por cierto, la de No mires arriba, que no me ha gustado nada, y que quiero grabaros, a ver si me da tiempo ahora, que estoy ya sentado aquí, trabajando y poniendo todas las cosas en orden. Quiero grabaros una contracrítica. Y os explico las razones por las cuales no me ha gustado. Pero bueno, eso lo haré en mi otro estudio, en el que estoy sentado más cómodamente, y además creo que con el otro micrófono se me escucha mejor que con este. Por lo demás, bien, espero que mañana ya haya recuperado esta voz que todavía no me llega del todo, a la garganta. Se me escucha, creo que bien. He hablado por teléfono y me lo han dicho. ¿No se te nota la voz muy allá? Pues no, la verdad es que no la tengo muy allá. Pero es que se me ha agarrado a mí el coronavirus en la garganta. Así prácticamente desde el primer día. Cuando os grabé el vídeo este, informándoos que había tenido, que había dado positivo, bueno, fui a hacerme, como ya os dije, porque me había pasado una noche muy mala, y me encontraba muy débil y demás. Y a partir de ahí la cosa ya fue a peor. Durante los dos siguientes días me sentía todavía más débil, todavía más apaleado, y sobre todo sentí como se me agarraba aquí, y me dejó sin apenas voz. Los que han hablado conmigo durante estos días, como Alberto Garín, o como Pizarro, Alejandro también, hablé con él, lo pudieron notar, que no me llegaba. Y de eso pues me ha quedado algo, y no puedo ponerme. Y sobre todo con el tema que quería hacer de la contrahistoria, que es sobre el Imperio de los Zares, el Imperio Ruso, que es un tema que como mínimo me va a obligar a hablar una hora. Y cuando haces una contrahistoria, una contracrónica, en fin, cuando haces radio, tienes que proyectar la voz en el micrófono, lo que requiere muchísimo más esfuerzo. No es como hablar con alguien por teléfono, vamos, o incluso como estoy hablando ahora, que lo estoy haciendo sin demasiada fuerza, porque es que tampoco la tengo. Pero bueno, por lo demás estoy bien, no tengo fiebre, comiendo estupendamente, y de nuevo con fuerzas, con energía. De hecho, esta mañana me he sentado ya aquí, me he puesto a hacer unas cuantas cosas que tenía pendientes, tengo que escribir mi columna para el diario Voz Populi de este sábado, que yo la entrego los jueves por la noche, y bien, a partir de mañana, si la voz ha vuelto plenamente, pues haré el contraplano. Mañana toca contraplano, que además es un programa más breve que una contrahistoria, y creo que para recuperar, y espero que ya recuperar para no parar el resto del año, porque menudas navidades he pasado, entre que estuve primero en Tenerife, y luego al regresar retomo la actividad, y me encuentro con que está año nuevo, y luego agarro esto del COVID, pues al final ha pasado lo que no tenía que haber pasado nunca. Y es que me ha tenido fuera de juego, entre las vacaciones y la enfermedad, pues un montón de días, muchos más de los que a mí me hubieran gustado. Así que, eso mismo, os agradezco a todos vuestros mensajes de apoyo que habéis tenido durante estos días, por supuesto en YouTube, como también en redes sociales, como Twitter, Facebook, Instagram incluso, a ver si subo una foto a Instagram ahora, ya con tranquilidad, porque ya las fotos de Instagram no las hago con el teléfono, y después las subo, ¿no? Lo que hago es con mi cámara normal, y las edito aquí, y después las subo ya, me las llevo al móvil, las subo desde ahí, y no he podido sentarme, tampoco quería porque estaba muerto de frío, así que ahora ya sí que puedo ponerme de nuevo, recuperar Instagram. Bien, pues esto es lo que hay, ya os reitero mi agradecimiento, porque no pensaba que iba a concitar tanto cariño, agradezco también a Café Santo Mauro, que me Lisboa Café, concretamente, que me envió un paquete de café, que estaba buenísimo. Yo, a diferencia de otros que han contraído el coronavirus, yo no he perdido ni el olfato, ni el gusto, el gusto lo he mantenido, bueno, dentro de lo que se puede mantener cuando estás griposo, pero vamos, que no he perdido el sentido del gusto, ni tampoco el del olfato. Si olía bien o mal, en mi casa siempre huele bien, lo saben bien los que la conocen, pues seguía oliendo bien. No he notado que ninguna de las dos cosas se me fuesen. Lo que sí he notado es eso, el cansancio. Si no habéis agarrado la COVID, que os pille la Omicron, la Oritron, porque dura poco, me ha durado solo tres días, en comparación con mucha gente que se había pasado con esto, pues, del orden de una semana o semana y media, en mi caso, pues ya veis, voy a empezar y terminar la semana aquí sentado, que es donde tengo que estar, porque es mi puesto de trabajo. Pero si me hubiera pillado, por ejemplo, la alfa, la primera de todas, la de hace dos años, el bicho de Luján, que decía esta mujer, como veis, estoy completamente seducido por Paz Padilla y su redenominación completa de los conceptos pandémicos. Es más, le pediría, si Paz Padilla, si estás ahí y me escuchas, por favor, sigue inventando palabras, para que piense la cantidad de cosas que han aparecido con esto de la pandemia. Bueno, pues, nos puedes iluminar y puedes ir rebautizando términos que estamos un poco hasta aquí, de todos esos términos, como por ejemplo, Omicron, pues, que lo de Oritron le has dado una nueva vida, lo has revitalizado completamente. Bien, pues si tenéis que pillarla, no pilléis el bicho de Luján, pillad la Omicron, que es una cosa suave. La fiebre sube, pero un poquito, solo y por la noche, el resto del día, si os tomáis Frenadol, que es lo que he tomado yo, lo tomé Frenadol porque al principio estaba con el ibuprofeno, gracias a Jano García, que me llamó por teléfono y me lo dijo. Yo también lo pillé y a base de Frenadol la cosa se fue pasando. Y la verdad es que, si no fuese porque el Frenadol maldito sabe tan mal, pues es una cosa horrorosa. No os quiero... Es indescriptible el sabor de lo malo que es. Pero bueno, la verdad es que eso evita que te suba la fiebre y que uno esté peor de lo que ya de por sí está con el virus este. Luego hay otra cosa que percibí y era como a partir del segundo día o el tercer día, no recuerdo, notaba como intentaba el bicho de Luján, bueno, el bicho de Luján Omicronizado, intentaba bajar hacia los pulmones, cosa que no consiguió. De ahí se debió librar una batalla épica, la de Kadesh, una cosa así en mi garganta y esa es la razón por la cual se me acumuló y se me agarró de esa manera. En fin, queridos, esto es lo que hay, mañana volvemos. Yo ahora me voy a poner, bueno, primero lo primero es lo primero, que es el artículo de mi periódico y después cuando termine con ese artículo voy a ver si me preparo la crítica, y os lo digo ya, va a ser una crítica muy crítica, contra el último engendro este que ha hecho Netflix llamado Don't Look Up, en inglés, en español lo han traducido como, pues, una traducción literal, no mires arriba, que como os decía antes no me ha gustado nada, pero, como buen crítico de cine o aspirante a crítico de cine, me gusta explicar las razones por las cuales una película, sobre todo una película de la que tanto se está hablando, no me ha gustado nada, o me ha gustado muy poco. Tiene alguna cosilla salvable, como todo en esta vida, pero vamos. Bien, pues para que veáis, llevo o no llevo ni cuánto tiempo, siete o ocho minutos, y empiezo a estar fatigado, como para grabar una hora, hora y pico de Contrahistoria. Bien, queridos, lo dicho, os agradezco mucho todo lo que me habéis apoyado, todo ese cariño, la verdad es que ha ayudado bastante a que me haya recuperado mucho antes de lo que yo preveía. No sabía si iba a ser el sábado, el domingo, o si me iba a durar una semana. En fin, con esto lo dejamos aquí. Mil gracias, mis dieces para todos vosotros, y nos volvemos a ver, pues espero que dentro de unas horas, cuando tenga preparada esta contracritica.